Cuando estoy contigo crece mi esperanza. Esta joya le servirá mucho más a ellos que a mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 por favor, no te asustes. Yo no voy a hacerte daño. ¡Pierre, mijo! ¡No, no, no, no te vayas, por favor! ¡Déjame con mi hermano! ¡No, no, no, no te pasará nada! No voy a hacerte... ¡Déjame, hermano! No, no, por favor, no te... ¡Esta es tu casa! No, 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 no quiero darte miedo. No, 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 no quiero darte miedo. No, no, no voy a darte miedo. Te suéltame. Te suéltame. ¡No! Te suéltame. ¿Y sabes qué? Me esconderé las sombras. Me esconderé las sombras para que... para que no te horrorice mi aspecto. Pero ahora... Ahora tienes que tranquilizarte. Siéntate. Siéntate, por favor, para que pueda contarte tu historia. Nuestra dolorosa historia. ¿Jura que me dirá toda la verdad? Toda la verdad. Aunque recordarla... se me desgarra el corazón. ¿Y... ¿Y por qué está usted así? Con ese pelo, esa barba... y esas cicatrices. No. Porque escapé de la prisión. ¿Estuvo usted en la prisión? Sí. Y eso también te lo quiero contar. Quiero contarte... los motivos por los cuales me encerraron. y nos hicieron sufrir tanto a tu madre y a mí. Arrogué al precipicio y... y quedé lastimado de esta pierna. Desde que escapé de la prisión he estado... he estado huyendo... escondiéndome aquí y allá para no ser descubierto. Aunque desde que te encontré... te he estado siguiendo. ¿Usted? Sí, usted es ese fantasma que me decía Remigio que nos espiaba. Sí. Sí, Arroyo. Ahora me crees. Por favor, dime que me crees. Dime que... dime que me crees porque yo no quiero volver a perderte nuevamente, hijo. Por favor. ¿Qué le ocurre? ¿Qué le pasa, qué le pasa? Tome, tome. Me va despacio, por favor. Si de verdad es mi padre, no quiero que se muera. No quiero. Bueno. No te amo a usted. No me vaya a morir. Y menos ahora. Menos ahora que te tengo a mi lado. Hijo mío. No tienes motivos para añorar nada. Ahora... Ahora me tienes a tu lado. Y yo... Yo soy tu padre. Y usted... ¿Usted sí me va a querer? Siempre te he querido. Te quiero desde que tu pobre madre me anunció que... que ibas a venir al mundo. Te quiero desde que supe que eras el fruto del amor más bello y hermoso que ha existido en este mundo. Yo soy tu padre, hijo. Te quiero. Y te querré siempre. Más que a mi propia vida. Y mucho más que a mi propia suerte. Te lo juro. Te lo juro por la memoria de él. Padre. Padre. Hijo. Hijo. Hijo de mi vida. Padre. Hijo mío. Hijo. 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 Gracias.